Buenas chicos de youtube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar otra vez como editar un video tutorial de como subir un video a 1080p para youtube lo primero que vamos a hacer va a ser ir a esta cosita que esta de nuevo y aquí le damos a 1080p en hd y esta en un formato para youtube pero yo siempre se lo pongo 1080p y me anda suelo ok, y aquí esta resolución media, esto va a estar así un poquito más chico y en medio, se me lo ponen correctamente aquí así y así y listo, y después si quieren agregar una canción, que puede ser cualquiera a ver, lo agregamos aquí, lo emparejamos, cortamos la canción un poquito y te voy a dar a una cortita, porque yo siempre hago tu grado, así y después le bajamos el audio yo siempre recomiendo dejarlo como en 5 de volumen, no es muy general, vamos a enseñar como usarlo oh, hola chicos, estamos en el canal y vamos a regalar este video, vamos a matar como pueden ver, sirve mucho y esta es la recomendación, lo recomiendo dejar como este, que es todo el palado en las calles si lo ponen más grande, se ve más grande, como agregarle potencia, peso a la voz que esta hablando o a la música y eso si quieren agregarle algo, una presentación antes, lo corren un poquito y ya esta o si quieren agregar, no se, un pasaje para atrás, que son como esas terminan, como me invitan a subirse en el canal y como se decir, se puede hacer correctamente, solo lo pegan y lo ponen ahí, le sube el problema o le bajan el problema también, si puede y ahora vamos a empezar al medio de editación, tenemos que ir escuchando y viendo el video vamos a ir viendo el video como lo vamos a ver, si hola chicos, estamos en el video, voy a ganar este video, vamos a matar como subir el video para poner acercamientos, sobre todo, es lo que va a ser el zoom yo no quiero poner un zoom aquí, pero yo quiero poner zoom psd a eso que hay y ahí, voy a hacer enlaces a... y una vez cuando yo lo puedo acercar, lo amplíes correctamente, ahí y... no puedo acercar mal ahí, ahí está ahí, ahí está como voy a arreglar la game, ahí está y lo seguimos bien como pueden ver que estoy subiendo y así, así súper simple se pueden hacer estas cosas y comunitar videos si quieren que haga un video específico de editarlo déjame una descripción y... eso lo quería mostrar esta verdad, que está muy bien hasta pronto y...